Música Continuamos en el espacio Algo Más que Vivir y como ya había anunciado está con nosotros la doctora Giselle Guzmán Guerrero que es médico radióloga que nos va a estar hablando acerca de la importancia de los estudios de imágenes y que es esto de la radiología Buenas tardes doctora Guzmán, como está usted? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios Para mi es un honor recibirla acá en el espacio Algo Más que Vivir porque el tema que usted maneja es un tema muy común cuando uno va a los centros médicos que lo mandan a hacer ciertos estudios de imágenes y que le entregan este listado que yo creo que de por sí anual deberíamos nosotros hacernos ciertos estudios como por obligación pero ¿qué es la radiología realmente doctora? Bien, la radiología es una rama de la medicina que se encarga básicamente de los estudios diagnósticos esta es una especialidad que sirve de apoyo a todas las otras especialidades porque, por ejemplo, para un cirujano poder operar nosotros tenemos que hacerle estudios de imagen para poderle decir cuál es la patología que tiene su paciente Un gastroenterólogo, por ejemplo, necesita tener un diagnóstico clínico de acuerdo a la clínica que tiene su paciente se apoya también con nosotros para todo tipo de estudios o sea, yo siempre he dicho que nuestra especialidad es un apoyo de todas las demás Estoy convencido de esto, con esto que usted ha terminado de decir porque también los urólogos necesitan de su apoyo para confirmar o descartar los odontólogos por igual, no Todas las especialidades, los odontólogos, los urólogos, los cirujanos y como usted hablaba, aparte de la salud mental también los psicólogos y psiquiatras se apoyan de nosotros ¿Por qué? Porque antes de ellos diagnosticar un paciente con una enfermedad de índole psiquiátrico o psicológico deben descartar primero patologías orgánicas que los síntomas que ese paciente tiene no sea por un, por ejemplo, una lesión tumoral en cerebro entonces también esos especialistas se apoyan con nosotros los odontólogos igualmente para hacer cirugías, extracciones deben hacer estudios para ver la morfología las medidas, los espacios con los cuales disponen para hacer ciertas cirugías y demás ¿Pero se entiende como técnica o ciencia esto de la radiología, doctora? Es una combinación de ambas Lo que pasa es que nosotros, la radiología compone tanto los médicos radiólogos como el personal técnico que son licenciados en imágenes Los licenciados en imágenes son los que realizan ciertos estudios por ejemplo, realizan las radiografías, la tomografía, la resonancia hacen la parte técnica y ya luego de ellos hacer su parte pasamos nosotros a la interpretación de las imágenes para poderle dar el diagnóstico definitivo Ustedes son los que se encargan de interpretar las imágenes que toma un técnico Entonces ustedes trabajan en combinación con los técnicos Yo pensé que eran los mismos radiólogos y ya entiendo la experiencia que tuve con un técnico, señores Yo mejor ni la cuento Es mejor ni contarla Porque también en otras ocasiones, doctora estos técnicos quizás ahora ya están más especializados Pero yo, te lo voy a contar Tuve una fractura, una lesión en el brazo izquierdo Sin embargo, el yeso me lo pusieron en el derecho No sé quién fue que se equivocó en ese sentido, doctora Esa no fue la parte nuestra En un hospital traumatológico, señores Yo nunca voy a olvidar eso No sé, porque también en este caso el que hace la placa, como se le llama popularmente No es el que pone quizás Si el paciente requiere de un yeso en este caso Que podría ser lo más simple Es otro personal Generalmente los ortopedas le llaman técnico Al personal que ellos utilizan para poner los yesos El técnico nuestro de imágenes Por eso es que ya le estamos cambiando el decirle técnicos Ya son licenciados en imágenes Simplemente es tomar las proyecciones del estudio que le indicaron al paciente Nuestros técnicos no tratan pacientes No ponen yesos Simplemente es tomar las imágenes Pero mi experiencia no fue buena Pero a propósito de lo que usted decía en principio Los ortopedas también se apoyan De ustedes, los radiólogos Diríamos que los que más Porque la mayoría de los ortopedas Trabajan con emergencias, con traumas Y para ellos poder diagnosticar fractura La radiografía es lo ideal Entonces necesitan obligatoriamente estudios de imágenes Si es un paciente que quieren descartar un desgarro muscular Por ejemplo Necesitan estudios de imágenes Ya sea sonografía o resonancia Si tienen una tendinitis O sea, la mayoría Por no decir todas las especialidades Necesitan estudios de imágenes Ok, ustedes se dedican solo a lo que tiene que ver Con la interpretación de las imágenes Pero quien decide qué es lo que busca en un estudio Es el especialista que ha hecho el referimiento Básicamente Nosotros tenemos que ir de la mano con los especialistas Por eso siempre insistimos bastante En que en sus referimientos nos pongan la clínica del paciente Porque nosotros somos los que manejamos El tipo de estudio que el paciente necesita De acuerdo a la patología descartar Entonces, hay patologías Que se ven mucho mejor en sonografías Pero hay otras que se ven en radiografías O en resonancia Entonces, lo ideal sería que el referidor Nos mande una notita Necesito descartar Por decir así Un esguince O una fractura Entonces, estudio En el mundo ideal sería Un estudio, por ejemplo, del pie O del tobillo Y nosotros seamos lo que decidamos De acuerdo al diagnóstico Que este médico quiere descartar Ese paciente lleva una radiografía O lleva una sonografía Y así básicamente Muy bien ¿Qué es el estudio Doppler, doctora? Porque hay Doppler de diversas partes del cuerpo Sí ¿Se utiliza la misma técnica a propósito? Deja esa pregunta ahí también El Doppler es un estudio Que se hace con el equipo de sonografía Para valorar estructuras vasculares Arterias y venas Se hacen distintas partes del cuerpo Se hacen en el cuello Que es el Doppler de carótidas Que evalúa las arterias que llevan la sangre al cerebro Ok Hay un Doppler que es un poquito más especializado Que es el transcervical Que es el Doppler Ya es un poquito más especializado Para ver directamente en la arteria cerebral media Se hacen estudios Doppler en los brazos En las piernas En el hígado En el riñón En donde quiera que hay estructuras vasculares Se le quedó una Ajá Sí En el pene En el testículo Incluso los oftalmólogos Hacen Doppler ocular Que es básicamente la misma técnica Pero ya con equipos más especializados Que lo usan ellos ¿Cuál es el estudio radiológico Más complicado a realizar, doctora? Yo diría que la resonancia ¿Por qué? Hablando para el paciente Porque la resonancia es en un espacio cerrado Es más largo Ah, sí, sí Dura alrededor de 20 minutos En el mejor de los casos Si es un estudio simple El paciente se siente incómodo Puede presentar claustrofobia Entonces entiendo que es lo más difícil Se encuentra solo No tiene Exceptuando el técnico Que está en la parte de afuera Que le va hablando No, estamos aquí Esté tranquilo Es complicado Es complicado Yo he escuchado No es lo mismo Que han dicho Sáqueme de aquí Claro No es lo mismo Que hacer una sonografía Que tiene el médico al lado Que a medida que yo le voy haciendo el estudio Le digo No, mi amor, mira Te voy enseñando ¿Qué es lo que? Te estoy viendo tu hígado Te estoy viendo tu páncreas Te estoy viendo algo aquí Que sería bueno Que vayas a tu médico Y se lo comentes No es lo mismo ¿En qué momento O para qué Sirve la resonancia, doctora? La resonancia Ya es un estudio especializado Ya es el diagnóstico definitivo De ciertas patologías Por ejemplo Hay patologías que no se ven en sonografía Sobre todo en etapa aguda Cuando estamos, por ejemplo Un paciente que está presentando una tendinitis En esos pacientes de los ortopedas Cuando están en etapa aguda Dígase que es reciente el cuadro Ni en sonografía Ni en tomografía Podemos encontrar hallazgos Sin embargo En la resonancia Vemos hallazgos precoces Igual los pacientes neurológicos Esos pacientes que necesitan Que quieren descartar una lesión isquémica Cuando le falta sangre Vamos a decir en el cerebro En otros estudios Por ejemplo En la tomografía Debe pasar 72 horas Luego del cuadro clínico Para nosotros poder llegar A ver alguna imagen Que nos sugiera Que el paciente hizo ¿Cómo así? Luego del cuadro clínico Es decir Luego de que el paciente Presenta los síntomas Un paciente que se está sospechando Un ACV O como comúnmente le dicen Un derrame cerebral Que tiene la lengua estropajosa Que no se siente Un lado del cuerpo Luego de que se instauran Esos síntomas Para uno lograr ver Un hallazgo en tomografía Deben pasar mínimo 72 horas 72 horas Espérese doctora Que ahora estoy entendiendo algo Señores Ustedes saben que A lo primero que aparente Ser un error médico Hoy en día Se está hablando de demanda Yo escuché un caso De un señor Que tuvo una caída Haciendo algunas tareas ¿Verdad? Pero que lo llevaron A algunos centros Y no se le encontró nada Señores Miren lo bueno Que uno es conversar Con la gente que sabe No se le encontró nada Pero de repente El señor Más o menos En ese periodo de tiempo Que usted está diciendo Comenzó a presentar Un cuadro clínico Eso puede pasar Entonces Los familiares Se preguntaban ¿Cómo es posible Que profesionales De la medicina No hayan detectado No hayan descubierto Y qué es lo que está pasando? Y yo creo que La palabra mágica Hay que demandarlo Sí Pero fíjese Lo que usted Ha terminado de decir Sí Es que depende Del tipo de estudio Influye mucho La evolución clínica Del paciente No todos los pacientes Evolucionan igual En el mismo tiempo Hay pacientes Que el cuadro clínico Se instaura inmediatamente Que desde que Llegan a la emergencia El médico dice Aquí hay un ACV Pero hay otros pacientes Que no Ah no El paciente Se desorientó Un poquito Como que Y lo trajimos Para evaluar Pero ese cuadro clínico No se ha instaurado Por completo Entonces La mayoría de las veces La tomografía Sale negativa Exceptuando Si es un caso Ya de una hemorragia 72 horas Si es isquémico Ok Ahora cuando es un sangrado Como dicen Hemorragico Hemorragico Ya si en la tomografía Desde que el paciente Presenta la clínica Ya si podemos tener Los hallazgos Muy bien Donde es difícil El diagnóstico Es cuando es isquémico Que tenemos que esperar Un tiempo bastante largo E importante Para esa evolución clínica De ese paciente Entonces Ahí entra la resonancia En la resonancia Le podemos hacer La secuencia de difusión Que ya hasta con 4 horas De instaurado El cuadro clínico Ya podemos tener hallazgos Incluso podemos Hasta diagnosticar Cuál arteria cerebral Es la que tiene el problema Excelente Bueno Vámonos a una nueva pausa Regreso Continuamos Con esta interesante Conversación Con la doctora Guzmán Pausamos Bueno Estamos de regreso En el espacio Algo más que vivir Conversando Acerca de la importancia De la imaginología O radiología Aquí en el espacio Algo más que vivir Doctora Para hacerse ciertos estudios A veces Hay un protocolo Si así se lo puede llamar Con desayunado O no desayunado Que hay personas Ay me tomé un chin de café Voy a posponer ¿Cuál es el protocolo Para ciertos estudios De imágenes? Lo ideal es que Para estudios abdominales Sea que el paciente Esté en ayunas Por eso se prefiere En horarios de la mañana Porque tenemos ya Una vesícula bien distendida Que la podemos evaluar mejor Cuando el paciente Ha comido La vesícula se colapsa Para trabajar en la digestión Y no En muchas ocasiones No se logra ver bien Y pueden pasar Desapercibidas patologías Litiasis Hasta lesiones tumorales Porque la vesícula Está colapsada Eso pasa tanto En sonografías Como en tomografía Y resonancia Igual cuando vamos a hacer estudios Con medio de contraste También se le solicita Al paciente Que vaya en ayuno ¿Qué son los estudios Con medio de contraste Doctora? El medio de Por ejemplo La estomografía Y la resonancia Se usa un medicamento Por las venas Que nos ayuda A resaltar mejor Las patologías Que encontremos Entonces incluso Nos ayuda Para poder tener El diagnóstico diferencial ¿Por qué? Por ejemplo Los médicos sabemos Que podemos tener Hablando llanamente En una tomografía Ah mira Tiene una manchita En el hígado O en el riñón Pero vámonos Con el ejemplo del hígado Tiene una manchita En el riñón Puede ser un quiste Si cuando le administramos El medio de contraste No produce ningún cambio Entonces bueno Es una lesión simple Es un quiste Sin embargo Cuando luego Del medio de contraste Esa imagen cambia Que usted ve La ve más clara Más blanca Lo que nosotros Llamamos realce Y ahí se complica Un poquito la cosa Porque ahí tenemos Que buscar Los diferentes Diagnósticos diferenciales De acuerdo a Cómo se modifica Esa lesión Después del medio de contraste Excelente Entonces En esos pacientes Que se van a hacer Estudios contrastados Aparte de que deben ir En ayunas Sobre todo Para evitar Tema Que se hace Una reacción alérgica Que el paciente No vomite Y con eso Evitamos el riesgo De una broncoaspiración Porque tenemos Que recordar Que el paciente Está acostado Entonces Se pide En ayunas Generalmente Solicitamos Que el paciente Tenga una cita previa Porque cuando hace Esa cita previa Evaluamos El paciente Le preguntamos Si se ha hecho Estudios con medio De contraste Previamente Si se los ha hecho Si no ha hecho Nunca una reacción Alérgica Si usa algún Tipo de medicamento De los que tienen Interacción O sea De los que Cuando el medio De contraste Afecta Su Su mecanismo De acción Todo eso Se le pregunta Antes del paciente Ir a su estudio Porque el paciente Por ejemplo El paciente diabético Que usa medicamentos Orales Metformina El paciente Debe suspender Esos medicamentos Ok ¿Por qué? Porque el medio De contraste Se elimina por el riñón Y un paciente De por sí Diabético Y usando este tipo De medicamentos Su función renal Está un poco Disminuida Entonces Al forzarlo Un poquito más Con el contraste Ya le vamos A causar Un mayor compromiso Vamos a decir así A la función renal Entonces Hay una serie De cosas Que uno le explica Al paciente En esa cita Que cuando ese paciente Llama al centro Para pedir una cita Le explicamos No es alérgico Si es alérgico Debe O si es alérgico Por ejemplo A algún tipo De medicamento Que podamos entender Que puede hacer Una reacción cruzada Es decir Es alérgico A los mariscos Puede que me haga Una reacción Al medio de contraste Entonces Vamos a preparar Ese paciente Vamos a ponerle Medicamentos Antialérgicos Antes del estudio El día del estudio También tomamos La precaución De ponerle medicamentos Y se mantiene En observación Se hidrata bien Y un sinnúmero De cosas más Se orienta al paciente De si siente Alguna molestia Luego del estudio Que nos informe O que se dirige A una emergencia Muy bien Doctora ¿Cuáles estudios Todavía no son 3D? Porque he escuchado Personas Tal imagen 3D 3D ¿Qué imagen Todavía no es 3D doctora? Bueno Es que realmente Ya las sonografías Se hacen sonografías 3D Sobre todo En esas embarazadas Se hacen reconstrucciones 3D Tanto en tomografía Como en resonancia Realmente el 3D Es para darle Un poquito O sea Para que el médico Se oriente Un poquito mejor O sea No es lo mismo Usted verlo Como si fuera Es más nítida La imagen Y hasta para el mismo paciente Entiende un poquito más Cuando uno le está explicando Mira tú tienes algo aquí Ah sí En ese lo veo Y no en un estudio convencional A veces no lo entienden No Es más difícil Pero yo creo que Los estudios de imágenes En los últimos años Han avanzado muchísimo Y como bien usted ha dicho El apoyo A los diferentes especialistas En lo que tiene que ver Con el área De la radiología Señores Ese apoyo De verdad No sé qué harían Los médicos Sin ustedes Y a medida que usted Iba hablando Hubo una especialidad Que nosotros No mencionamos Pero de seguro Que también se apoyan En ustedes Porque ahí hay Cirujanos también Que son los cardiólogos Doctora Claro que sí Los cardiólogos Se apoyan en nosotros En las sonografías En la radiografía En los Doppler En los Doppler En los Doppler Hay estudios cardíacos Por ejemplo Las angiotomografías coronarias Ya se hace resonancia cardíaca Que eso lo indican Los cardiólogos Resonancia cardíaca Resonancias cardíacas Muy interesante Que Claro Lo preguntábamos ahorita ¿Qué se busca En una tomografía Doctora? Por ejemplo La tomografía Nos da Una mejor visión De los hallazgos Que vemos en sonografía Igual que en radiografía Por ejemplo En los estudios Músculosqueléticos Pero espérate doctora Yo tenía No sé si estoy equivocado La tomografía No es solo de la cabeza No La tomografía Se hace de todas partes Acláreme Acláreme doctora En la cabeza La podemos hacer De los ojos Del oído De los senos paranasales Del cerebro Podemos hacer De la columna Tanto cervical Dorsal Como lumbar Podemos hacer La tomografía En el tórax En el abdomen En la pelvis En los huesos Manos Pies Tobillo Porque la gente Siempre que le dicen Tomografía Interpreta cabeza Porque es la más frecuente Es la que más indica Ya entiendo El por qué Señores Yo lo voy a ser honesto Hasta el día de hoy Hasta yo caí en eso Todo lo que era tomo Para mí Tenía que ver con cabeza Pero qué bueno La aclaración Doctora Por lo que nosotros Nos vamos a una nueva pausa Regreso Yo creo que estaremos Ya en los minutos finales De esta interesante conversación Esta interesante charla En el espacio Algo más que vivir Pausamos Bueno estamos de regreso En el espacio Algo más que vivir Interesantísima Esta conversación Con la doctora Guzmán Médico Imaginóloga O Radióloga Radióloga Si así es señores Yo me quedé En el siglo pasado Imaginóloga Se le dice Imaginóloga Pero es radióloga El término Vamos a decir Moderno Doctora ¿Alguna contraindicación Con los bebés Para los estudios De imágenes? No Lo ideal sería Iniciar desde lo más sencillo De acuerdo a lo que Estemos descartando Sonografías Porque por ejemplo Ya en las tomografías Tendríamos que evaluar Riesgo-beneficio Ok Si es más beneficioso Hacerle una tomografía Que los riesgos Que suponen Porque la tomografía Hay que recordar Que se usan Radiaciones ionizantes Que a largo plazo Pueden tener Repercusiones Sobre ese bebé Si Hay un estudio Que algunos pediatras Se mandan a realizar A los bebés Precisamente Que tiene que ver Con toda esta área ¿Verdad? De la cabeza Para ver O para tratar De detectar De manera oportuna O temprana Cualquier afección Que puedan tener Pero muchos De casi todos Hay que sedarlo Hay que dormirlo ¿Sólo a los bebés Hay que dormirlo Para ciertos estudios Doctora? No A los bebés Se duerme Por ejemplo Cuando son para tomografía Pero a los adultos En algunos casos Tenemos que dormirlo Para resonancia Porque presentan Claustrofobia Presentan Ansiedad Por el equipo Entonces Ya en esos casos Se le puede sedar Ok Requieren de una sedación Porque ¿Qué tan frecuente Se ven esos adultos? Es bien frecuente Porque yo he visto gente Señores En un ascensor quedarse Sí Y ya usted se imagina Imagínese usted Imagínese En ese tubo Veinte minutos Veinte minutos Sí Pero ha habido estudios Que he escuchado Que duran Más de veinte minutos Doctora Mayormente En adolescentes He visto Estos estudios Y Niños Que tienen Situaciones De epilepsia Mayormente Estos estudios Doctora Que Tiene que ver Precisamente Que estén dormidos Para evaluarse No necesariamente Si el paciente Tolera Durar el tiempo En el estudio Se hace perfectamente Sin sedación Básicamente Son resonancias Que de acuerdo Al diagnóstico Que se está buscando Se utilizan Secuencias Adicionales Más específicas Para la patología Que se está buscando Entonces Mientras más secuencias Es decir Mientras más imágenes Agregamos al estudio Asimismo Aumenta el tiempo De realización Del estudio Entonces Por eso usted ve Que hay estudios Que pueden durar Veinte minutos Pero hay estudios Que pueden durar Media hora Cuenta minutos Depende también De la cooperación Del paciente Porque si el paciente Se mueve Y la imagen Sale movida Y eso es una imagen Que hay que volver A repetir Y ya quizá Esa imagen Se tomó Tres minutos Realizarla Y usted le agrega Tres minutos Más Entonces Son muchos factores Que influyen En el tiempo En la duración Del estudio Muy bien Sé que quizás Más los urológos Hablan de esto Doctora Pero se dice No sé si es mito O realidad Que después De cierta edad Todos los hombres Deberían realizarse Deberían realizarse Una sonografía Doctora A partir de qué edad Depende Lo ideal Si es por ejemplo Una sonografía Abdominal y pélvica Lo ideal es que el paciente Se chequee todos los años Ahora ya la sonografía Prostática Que es la que generalmente El paciente tiene Un poquito de inconvenientes Ya a partir de los 40 En el caso De que esos pacientes No tengan antecedentes Familiares Su padre O su abuelo Con problemas prostáticos Muy bien También está el caso De que Algunos médicos Y lo preguntaba El doctor Ledesma La semana pasada Siempre tienen Como centros específicos Para la realización De esos estudios Tiene que ver mucho Con la técnica Que se aplica En los centros Tiene que ver mucho Con la calidad De los equipos Principalmente Porque hay equipos Un poquito más modernos Que otros Tiene que ver mucho Con la calidad Del médico Que está trabajando Y a veces Hasta con la confianza Que tenga el referidor Con el radiólogo Puedes tener Un muy buen equipo Puedes tener Un personal Médico Excelente Pero si el referidor No tiene esa confianza De que te pueda llamar Mira Este paciente Que le encontraste Que le viste Yo tengo Tal caso Tal situación Que le puedo indicar A veces eso también Influye En el lugar Donde el médico Manda al paciente Porque por ejemplo Yo Desde que tengo Un paciente urológico El doctor Ledesma Si uno tiene Porque uno tiene Confianza Uno le llama Uno sabe la calidad De médico que es Así mismo pasa Con los radiólogos Los médicos referidores Envían A los radiólogos De su confianza Que ya han Que ya han visto Su trabajo Que saben la calidad Y que saben Que trabajan en lugares Donde los equipos Son modernos Que tienen una Una imagen nítida Que le ayuda Mucho más Siempre es bueno Trabajar De esta manera Como usted bien Lo ha especificado Con personas De confianza Siempre Ahí nosotros Estamos conversando Con la doctora Guzmán Acerca de La importancia Señores De estos estudios De imágenes De calidad Sobre todo La radiología Creo que es una Ciencia De estos especialistas Que todos los médicos Todos los especialistas Pues buscan Apoyo Para poder Descartar O afirmar Ciertas Situaciones De salud Que puedan tener Los pacientes Hay un caso Doctora Que voy a aprovechar Que usted está aquí Para preguntarle El por qué Hay una joven En Villameya Que se ha hecho Muy popular Por la noticia Que ha salido Ella está embarazada De trillizos Pero que ella Va a hacerse Una sonografía Y le cobran Un monto Muy elevado Porque supuestamente Cada niño Tiene un costo Eso es lo correcto Es más complicado La sonografía Para estos Embarazos Múltiples Se le puede llamar Sí Múltiples Múltiples Es más complicado Toma más tiempo Hay mayor riesgo Porque te puedes Equivocar Incluso Estoy evaluando El bebé Que está a la izquierda Ajá Cuando te vas a evaluar El que está en el centro El que está en la derecha Se mueve el bebé Y ahí tú tienes que Volver a empezar No me diría doctora Sí Entonces Igual O sea Son tres Aunque están En un mismo vientre Son tres pacientes Que estás evaluando Porque no evaluas Uno A mitad Evalúas tres pacientes Estás haciendo Tres sonografías A tres pacientes Diferentes Sí Porque ella se quejaba Bastante De que Es más costoso Entonces Eso fue lo que se le explicó Y lamentablemente Los seguros A veces No No cubren La parte adicional Porque dicen Es un solo embarazo Sí Pero no entienden Que son tres fetos Que estás evaluando Son tres fetos Que incluso El pediatra Cuando lo vaya a recibir Tiene que recibirlo Tiene que manejar A tres fetos Por igual O sea Son tres pacientes Diferentes Lo único que está Lo está evaluando A la vez Pero son tres pacientes Diferentes Ella explicaba Todo esto De hecho En otros temas Porque tienen que tomar Unos medicamentos Hasta especiales Porque es un embarazo Múltiple Y alto riesgo Y alto costo También Alto riesgo Y alto costo Pero bueno Tiene toda la razón Entonces la paciente Y fue correcto Lo que pues Se le informó Doctora ¿Dónde se encuentra Usted laborando? Estamos en Cresa Santo Domingo En La Esperilla En Multimagen Diagnóstica En Naco Lo pueden buscar En las redes Muy bien Y en varios sitios Pero aquí en la zona Del distrito Esos son los dos lugares ¿Cómo le pueden seguir En sus redes sociales? Si alguien requiere De su servicio Más estos médicos Que nos sintonizan ¿Cómo hacerlo? DRA Guerrero DRA de Doctora DRA Guerrero ¿Algún mensaje final Para los televidentes? Que básicamente No se descuiden Con su salud Que vayan a sus médicos Que se hagan Sus chequeos anuales Porque todo A tiempo Tiene solución Muy bonito mensaje Invitar a nuestros Amables televidentes A permanecer En la sintonía Con BTV Canal 32 Y las gracias Siempre por estar Ahí con nosotros Pásenla bien ¡Gracias!